muy buenas parceros de retro streamers estamos aquí en project 0 iba a decir might and magic en project 0 y bueno vamos a ver vamos a ver he tenido un pequeño problema y es que he perdido la grabación porque lo he hecho en días alternos días un poco lejanos y he perdido la grabación de cómo hacía las fotos a las cuatro cosas de éstas me había que hacer cuatro fotos y luego nada más salir a lo explico no para arriba no para abajo aquí había un fantasma que me costó bastante matarlo a ver si se ve bien desde aquí aquí en el túmulo funerario este había que túmulo en esta especie de de lápida de lápidas salió un sacerdote y aquí dejó una marca nos enseñó una marca y tal el problema es que he perdido he perdido ese trozo de grabación después de eso he estado rodando por el mapa he encontrado dos medicinas de hierbas encontré un agua bendita por eso tengo la vida completa y luego encontré todas estas fotos estas películas las películas de tipo 14 cuando llegas a un punto de guardado es que creo que no lo veréis eso luego quizá cuando la recargue puede recargar hasta 30 en cada punto de guardado lo lo he visto hace hace poco en otra guía que está mirando encontré 12 del tipo 74 y luego teníamos dos ya del tipo 37 así que bueno voy a funciones básicas 24 y 18 creo que me pondré estado está no sé no sé cuando tengamos 18 pensamos y bueno un túmulo era este no sé si puedo ver esas fotos fotos vale estas son las últimas que me cargaba un fantasma no no las vale solo son estas las puntuaciones está bastante buena esta está bien aquí ni siquiera le he dado ha estado bien y la última canción 67 casi bastante flujas pero que ha servido para matarla porque si veis estaba ya excesivamente cerca archivo no sé aquí bueno esto es lo que he encontrado kiri actuaba de forma extraña desde que conocí desde que conoció al joven invitado no creo que a ella la trajera si se involucra demasiado con el mundo de él puede que pierda su potencial como buena doncia del santuario tendremos que hacer algo deprisa eso no he encontrado nada más es simplemente esto que que me los ha dado cuando he matado al sacerdote ese así que nada vamos a por el segundo sacerdote no entiendo esa vibración tan fuerte ahora pero bueno y receamos por no morir estaría bien no morir aquí hay esto a girasaka por cierto en el árbol en el árbol colgada había la chica que iba con el escritor no recuerdo quién era ahora mismo pues eso y nada vamos para adelante llegaremos saldrá una cinemática supongo como en el otro si así es kiri por qué te vinculaste a este mundo sólo sufrirás y ahora huimos bueno ahí está el segundo sacerdote que si recordamos los sacerdotes son los ayudantes del patriarca en el tema este de de los conjuros extraños estos está ahí de hecho lo que vamos a hacer es cámara y vamos a ponernos esta para cargar antes y hacerle más daño si viene el problema de estos sacerdotes es que vienen sin cabeza y no puedes focusearlos no puedes hacerles nada hasta que no se les pone la cabeza como ahora que se la ha puesto a ese y hasta que no están excesivamente cerca no se les pone la cabeza bueno vale le he dado un golpe para atrás eh que ha sido eso vale me ha dado me ha dado porque bueno lo he atravesado ha habido suerte esta vez nos queda una foto de estas de del 37 no va a aparecer la cama la cara la cabeza necesito que aparezcas necesito que aparezca la cabeza para atacarle si no no puedo darle no puedo dañarle o sea ni siquiera hacerle focus bien no otra vez me ha dado vale pues aquí lo que vamos a hacer es usar una de las medicinas de hierbas vale ahí está eh pero que es eso no sé por qué me daña vale he tenido que darle con eso porque no me quedaban fotos es que estas del nivel 74 quería usarlas después por si acaso vienen fantasmas chungos chungos de verdad bueno no le hago apenas daño vale ha desaparecido esta es que estaba clarísimo que me iba a pillar y pues casi vamos a usar nuestra última medicina de hierbas que además no nos cura toda la vida el problema es que me he recorrido toda la casa buscando las medicinas y demás vale está ahí vale pues a 50 de daño cada vez nos va a costar no es que las he visto son esas bolitas que debe sacar el no no es que si me toca una vez más estoy muerto vale si esperamos a que nos ataque vale 18.000 voy a mejorar la cámara aumenta al máximo poder si esperamos a que nos ataque le quitamos bastante más pero claro ten la sangre fría con la vida que nos queda de esperar a que ataque hay ya hay ya hay se me vino encima vamos sonríe sonríe para mí Creo que me he encerrado malamente ahora mismo No, 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 no Vale, el problema vendrá ahora Cuando Tiene que sacar la cabeza, por favor, que no me dé Bueno, segundo símbolo Segunda letra Esto es lo que ha salido antes Pero ha salido esta que es así como Una rayita simplemente Como si fuera el símbolo de Leo Este que es el circulito, parece una delta Pues lo mismo Pues aquella ha salido No las tenía todas, eh Con este, la verdad Bueno Se volvió loco Comenzó a asesinar a todo el que se le ponía delante Hay un libro viejo delante del túmulo funerario de piedra Vale Seguimos las órdenes del patriarca Y ocultamos al invitado Dijimos a Kirie que había vuelto a casa Tendremos que llevarnos el cuerpo muy lejos Para que Kirie no lo encuentre Lo siento por el pobre hombre Pero, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Los sacerdotes deben proteger a la doncella a toda costa Vale Pues más escrituras No nos queda Vida Fotos por suerte nos quedan 30 y 12 Está bien Pues nos vamos de aquí Y queda Rezar El segundo túmulo ya está Bueno, el segundo es el funerario A ver, por aquí no había nada, ¿no? No, creía que era una puerta Pues nada, no hay nada por ahí Así que Así que Reciamos porque puedo Cada vez que sale un trueno Y un relámpago vibra al mando Bueno Vamos a ver Voy a intentar volver A guardar Guardar en la tercera Por si acaso tengo que volver a empezar A lo que sea Pues Tendré desde ahí Voy a mirar a ver Aquí Como seguramente muera O sea Seguramente Muera en el siguiente ataque Porque no sé si queda nada Por la casa Que podamos Coger Voy a guardar Pero voy a guardar En el tercer Archivo Que es la que uso Para por si O sea Tengo la 2 Que es un poco más atrasada El archivo 2 El archivo 1 Que es por donde vamos Por donde vamos Que eso Y ahora mismo Guardo en el archivo 3 Más que nada Porque Así tengo De donde salir O sea Mierda Hay un fantasma aquí dentro Si se pone la cámara en rojo Es que hay un fantasma Del cual Vamos a huir Porque no nos queda vida Y no tengo ganas De que me siga A ver si por aquí no Es que eso si me toca Estoy muerto Vale Si me tocan esas bolas Ahora mismo Con la vida La poca vida que nos queda Estoy más que muerto Son como Bolas de energía Que lanzan los fantasmas Y lo sé porque En el trozo que he perdido El fantasma Que había O sea El segundo fantasma Este que nos acabamos De cargar ahora Me ha matado Directamente muerto Pues bueno Vamos a ver Si Si voy para allá Para la especie De bosquecillo Ese y demás A ver Que tengo el mapa Aquí abajo Tengo el mapa Aquí abajo Y así También puedo sacar El de la pantalla Pero es que Llevo el mapa Aquí en el móvil Y así lo veo Lo veo mejor Porque es que este Tienes que mover y demás Bueno La cosa es que tenemos Que ir para aquí Y luego para aquí Y seguramente aquí Creo que aquí Está en el santuario Ese es donde está Exactamente El El siguiente No voy a entrar En la sala De los budas Bastante tuve ahí Con el patriarca No me gusta Esta tercera noche Son todo combates Y Bueno al menos La veo Pues nada Lo dejaremos por aquí Con este game over Otra vez Y Yo que sé Cargaré Y jugaré Otra Bueno A dos Dos fantasmas De estos Por capítulo Yo creo que está bien Por otro lado El problema Es que en este Solo habéis visto Un combate Porque he perdido Todo el otro Pero Bueno Simplemente era un combate Básico Que era muy fácil De hecho me costó Cinco minutos matarlo Así como el otro Me ha costado Yo creo que unos Diez Quince Así que nada Cargaré aquí O cargaré aquí No Cargaré en este Y intentaremos Pasarnos eso Para el siguiente capítulo Pues nada Esto ha sido todo Ya sabéis Like favoritos Un comentario Si queréis más De nuestras aventuras Por esto Youtube Y bueno De hecho El podcast Que ya escuchasteis Hace tiempo Y demás Que Podéis Podéis seguir Escuchándolo Seguramente tengamos Ahora ya como Cuatro o cinco Capítulos más Del podcast Y empezamos con el E3 La cosa es que Esto lo llevo grabado Desde hace un tiempo Entonces pues Yo estoy grabando esto A finales de junio Y seguramente Lo estáis viendo Principios de agosto Ya casi Pero bueno Que nos podéis seguir En arroba Retro streamers En twitter En facebook.com Barra Retro streamers En facebook Ya sabéis Sed felices Un abrazo Y que el retro Se acompañe Y que la otra Que se haandel Ya hasta